Bueno, has tenido una primera etapa en el club, has vuelto con más experiencia. ¿Cómo se ve este River desde tu posición desde abajo? ¿Hay que saber jugar de zaguero con lo ambicioso que es el equipo y queda tanto espacio en el fondo? ¿Hay que aprender a jugar, hay que mentalizarse porque van todos al ataque y por ahí quedás vos hoy con Pinola un poco desprotegidos? ¿Hay que aprenderlo eso, hay que acostumbrarse a jugar así? Sí, obviamente que son cambios diferentes. A mí cuando me tocó estar afuera, estaba en un equipo que en el Zenit o en el Sochi que eran equipos que defendían con 5, con 4 y ahí nos pedían que nos quedemos atrás. Acá Marcelo nos pide que estemos bien arriba, presionando. Tenemos jugadores que son muy rápidos, muy buenos y son formas que hay que tomarlas, adaptarnos. Quizás obviamente que sí, hay riesgos, pero lo principal es la concentración, mantenernos concentrados, que sabemos que si nosotros mantenemos el arco en cero tenemos jugadores que en cualquier momento te pueden hacer un gol.